Me mezclas, mezclas, Gilberto Martínez, Santiago Panmorelos Un montón de recuerdos ingratos Una carta que no se ha leído Un retrato tirado en el suelo Y en mi mano una copa de vino Eso es todo lo que hay en mi vida Una vida que no vale nada Una historia de amores perdida Porque tú no quisiste ser mía En mi cielo solo hay nubarrones Que presagian mil noches sin sueños Mucho olvido, dolor y traiciones Y en mis ojos el llanto sincero No podré ya seguirte los pasos Tu camino es más largo que el mío Tú te vas a buscar a otros brazos Yo me quedo a cumplir mi destino No abriré para nada tu carta Ni sabré lo que me hayas escrito En un marco pondré tu retrato Y en mi mano otra copa de vino A los que al contemplarme rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten ¿Por qué mi talento no pudo triunfar? A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte Entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Si acaso vuelves otra vez Sé que si me ves Tienes que llorar Al recordarte con dolor De alguien que te amo Con sinceridad Si solamente para ti Fui la diversión De tu humanidad Y ya cansado de sufrir Me dejé arrastrar Me dejé arrastrar Por la adversidad Me fui muy lejos Para ver si acaso Me olvidaba de lo mucho Que te amé Busqué otros brazos Para ver si acaso Me arrancaba de la sangre Tu querer Pero cansado de buscar Donde refugiar Todo mi sufrir Solo me queda un gran dolor Por tanto, tanto amor Que yo te di Ay, dolor Ya me traes de encargo Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Tiene esa cruz de amor Que moriré Lleva una cruz de amor Y ya está quitando Y ya está quitando La barca en que me ayudó Lleva una cruz de amor Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor. Recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Por presumir, a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquilan. Que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco, desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. No te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y hoy, Martín, no cabe duda que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar, hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Aquí tienes, las llaves de mi alma, Puedes enterar, a la hora que tú quieras, para que veas, si hay alguien en el mundo, que pueda darte, lo que yo quisiera, ya he tratado de sacarte de mi vida, Si el corazón no ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos, y tu pelo, los llevo en mi mente, noche y día. No me pidas, que deje de quererte, después que te entregué, la vida mía. Ya he tratado de sacarte de mi vida, Yo no puedo quererte, limpiamente, pero ¿qué quieres que haga, vida mía? Si el corazón no ve, tan solo siente, tu boca, tus ojos, y tu pelo, los llevo en mi mente, noche y día. No me pidas, que deje de quererte, después que te entregué, en la ruleta, del amor. Voy a jugar mi partida, quiero ganar este albur, ser el dueño de tu vida, en la ruleta del amor. Apostaré lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas, que se pierda, en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras darle vuelta, la ruleta del corazón, ganaríamos la partida. la ruleta del amor, apostaré lo que pidas, al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. Alguien me espera, en Reino Orzal, alguien me espera, en Toruca, alguien me espera, en Cabo, alguien me espera, en Hermosillo, alguien me espera, en Tefic, alguien me espera, en Huentita, y en Carretera Nacional. Gilberto Martínez. Ay, hijo de su.